¿Qué ha sido un torneo redondo en muchos sentidos? Entonces, creo que en general ha sido un torneo muy bueno, sobre todo porque nuestra prioridad, como lo hemos dicho desde el principio, es la cuestión porcentual. ¿Por qué? Porque estábamos arrastrando un torneo de 11 puntos y estos 35 puntos son muy buenos, aunque todavía nos falta el siguiente torneo a hacer una buena cantidad para ya tener o poder pensar en un proyecto con más tranquilidad a más largo plazo. Y bueno, ¿cómo llegamos? Estamos en una final y hay que, como yo digo, disfrutarla y luchar para conseguir el título. Son tres goles y no va a ser fácil, sobre todo porque Tigres es un equipo muy completo que juega muy bien, sabe a lo que juega. Es muy difícil hacerle gol, fue la mejor defensiva del torneo. Pero bueno, vamos a estar en casa y hay que ir gol por gol. Primero hay que meter el primero y sabemos que necesitamos tres para alargarlo a tiempo extra o para lo que se dé. Pero bueno, estamos con la ilusión de luchar por él. Ya estamos aquí. Sí, bueno, por supuesto que la afición siempre estaba apoyando. Creo, como dices, tuvimos una derrota en fase regular. El estadio el domingo seguramente esperemos que sea un impulso que esté apoyando durante todo el partido, como siempre lo ha hecho la afición. Y esperemos que con ese aliciente extra podamos alcanzar el objetivo, que el objetivo es ser campeón. ¡Gracias!